En consonancia con lo que vos estás diciendo y al tanto de la situación que vivió San Carlos en los últimos días, y no estamos ajenos los pueblos vecinos, es decir, y te lo voy a ejemplificar por ejemplo de la siguiente manera, cuando yo tenía 5 años había dos oficiales de policía en la comuna de San Agustín y tengo entendido en todos los pueblos de similares características hoy tengo 38 y sigue habiendo 2 y a veces 1 por guardia es decir, esto es una política de Estado a nivel provincial, repito, no es un cuestionamiento al joven gobierno de Perotti, es una política del Estado provincial, sin embargo se refuerzan las grandes ciudades como Rosario, Venado Tuerto, Santa Fe, Reconquista, Rafaela, pero en todo el interior no vemos ningún tipo de reposición y tenemos, antes tal vez había un delito al año, hoy tenemos en promedio más de 2 o 3 por mes y muchos de ellos a mano armada, toma de rehén, cuento del tío tuvieron en San Agustín, abigeato, abigeato, de diferentes características vienen siendo los delitos, hicimos una presentación conjunta con la comuna de San José, porque estamos siendo víctimas, entendemos, en gran parte de por ahí malvivientes que vienen del departamento de la capital, en la mayoría de los casos, entendemos que es así, hemos tenido también respuestas de gente de Córdoba que ha venido, que tuvimos la fortuna de que fueron detenidos a través de derechos cometidos aquí, sí, en San Carlos y en San Agustín, y pudieron ser investigados a través de una firmación que envió la comuna de San Agustín a través del sistema de cámara propio, digamos, donde también habíamos pedido un acompañamiento en materia de cámaras de seguridad, de sistemas modernos de tecnología de videovigilancia y nunca fuimos atendidos en ese sentido, pero bien le sirve después la información que le brindamos a través de estas herramientas que estamos consiguiendo, es decir, no nos dejen solos, porque esto está tornándose cada vez peor y no podemos permitir la desarticulación de las comisarías, de las comunas, pequeñas como la nuestra, que estamos en el interior. ¿Y cuando ustedes van y hacen el reclamo, qué les dicen? Nada. ¿La respuesta es que lo vamos a pensar o nada? No, sin embargo, fueron públicas las manifestaciones, Rosario, mil, mil, entiendo la complejidad de Rosario, pero mil efectivos más, es decir, cuando se quiere, se puede, Rosario, Santa Fe, mucho más efectivo, la zona sur de la provincia también, pero atiendan no a nosotros las comunas, que colaboramos con el combustible, colaboramos con el filtro, con el sostenimiento del vehículo, con la humedad, cuando llueve, en todo estamos, necesitamos que nos escuchen de una vez por todas. Bueno, lo estoy viendo, el ministro de Seguridad que está, días antes de que él sea ministro, nos visitó por San Agustín, tiene una buena charla, poca respuesta, pero buena charla, después se la asume como ministro. Laña. Sí, y lo estoy viendo activo, lo estoy viendo en el territorio, eso me parece bien, me parece bien, muy bien, se lo he manifestado, pero bueno, tenemos que abrir los ojos y atender un poco más las cuestiones de las comunas pequeñas del interior, y nosotros que estamos en el límite con el departamento de la capital, estamos siendo víctimas, repito, cada vez más, y delitos muy complejos, y personal policial, para atender entre San Agustín y San José, que tenemos 40.000 hectáreas, cerca de 300 kilómetros de caminos rurales, con dos efectivos cada uno, no hacemos nada. Nosotros hicimos una nota solicitándole más personal policial. Reiterame esa cifra, por favor, porque me interesa, ¿son 300 kilómetros? 300, aproximadamente 300 kilómetros de caminos rurales. ¿Y cuántas hectáreas? Calcularle 35.000. Y esto tienen que patrullarlo la Guardia Rural de los Pumas y los dos efectivos policiales que usted tiene en San Agustín y dos en Colonia de San José. Tenemos el corredor de la autovía 19, que es una vía de llegada rápida y de escape rápido. Igualmente utilizan muchos caminos rurales también. Recuerdo que hace poco tiempo, un hecho bastante grave en la zona rural de San Agustín, con robo a mano armada. Sí, sí, y hubo muchos más. El sábado pasado, en el predio de la pollería San Andrés, de vuelta, intentos hubo dos o tres por mes. Están, que antes no ocurría. Se vienen para acá, se vienen para la Colonia. ¿Ustedes consideren que los jefes comunales los dejan solos en este aspecto? En este aspecto, sí, totalmente solos. ¿Tienen cámaras de seguridad ustedes? Sí. ¿Pero no tienen la tecnología que requieren los tiempos de hoy, la nitidez de la imagen? Tenemos lo que podemos conseguir, gracias al esfuerzo de un grupo de vecinos que nos ha acompañado para conseguir fondos y comprar un par de cámaras. Hacen falta muchas más cámaras. Optamos por comprar cámaras de muy buena calidad. Cuestión de que cuando tengamos que ver una patente, un rostro, lo podamos ver. Cuando ocurrió uno de los últimos hechos, un domingo al mediodía, automáticamente se hizo la denuncia. Nos constituimos a los cinco minutos en el centro de monitoreo y articulamos el medio necesario para enviar a la justicia y ahí se procedió bien, rápido y se pudo capturar, en conjunto, tengo entendido, con la justicia y policía de Córdoba. Porque esto atenta incluso contra el progreso de la localidad. Ustedes, por un lado, están ofreciendo lotes, están radicando gente nueva en la localidad porque lo ve tranquilo, porque lo ve una vida al aire libre, porque no hay inseguridad, pero estos hechos empiezan a sembrar dudas. Sí, totalmente. Igualmente, así cerremos la tranquera, ya es una cuestión de que precisamos efectivamente más presencia porque con lo que estamos hoy no podemos resolver ninguna cuestión de esta naturaleza con la que estamos sufriendo al nivel de inseguridad.